El gato, venimos para el camino, ya tú sabes que yo no lo había dicho, guapo Está bien, mamá, yo lo que hago es que yo llevo en tu casa ahí un gato Un gato con codrino Está bien, pues yo les prometo que cuando vaya tu banda Yo voy por aquí, está bien Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la gacha! ¡Vamos a la gacha! ¡Y en un torneo con dos equipos! ¡Con respeto a la Lina! ¡Puera, en el Caseto! ¡Puera, en el Caseto! ¡Puera, en el Caseto! ¡Estoy bien! ¡Lo puso la Lina! Todo sobre este carril, porque vamos a dorar el cielo en la Gomera.